Hoy veremos las curiosidades más importantes de este increíble episodio Así que prepárate que entraremos en un mundo de teorías y de locuras Bueno chicas, bienvenidos a Taz, soy Amso64 Y para comenzar tenemos información exclusiva de Minecraft sobre este episodio Pero primero vayamos con el título de este video Ya que anteriormente Mike no habría mostrado la fábrica y no nos dimos cuenta Es así que en la canción de Tenten al inicio sale una fábrica Y esto no da a entender que era un recuerdo de Mike de su pasado También la explosión que vimos aparece en Yo quiero dormir Porque Minecraft ya tenía toda la historia pensada hace más de 4 años Y la ha tenido guardada en secreto desde entonces Dando pequeñas pistas Ahora, otra curiosidad fue que lo más difícil de diseñar a Roberta Fue su cabello largo y si llevaría gafas o no Vale a ver, el personaje de Roberta para empezar es joven O sea, porque tiene 19 años en la historia en la que nos ubicamos Entonces estaría bien darle un aspecto juvenil Así que tendría el pelo largo, tal vez podría llevar una coleta Si se puede integrar de una forma estética que quede bien Para tener bastante, o sea, para que sea bastante distintiva y muy reconocible Se habría ocurrido que el pelo podría ser de color rosa Que es lo que más se ve de un personaje, ¿no? Los ojos para que combinen podrían ser verdes o color miel Marroncito miel Y nada, de altura, pues un poquito más baja que Trolli Delgadita, o sea, de buen cuerpo, bastante guapa No hace falta que tenga mucho pecho, ni muchas caderas, ni nada O sea, puede ser, en ese sentido puede ser normalita Y que más, que más, que más, que más Bueno, no, con eso yo creo que tiene suficiente Ah, sí, me gustaría que tenga como detalle también Para hacerla muy estricta con el concepto que ha hecho un fan Ponerle unas gafas, unas gafas así tipo finitas De estas que son como, que no son, o sea, en vez de ser muy redondas Al revés, muy rectangulares, como muy alargadas En fin, ahora nos pasamos a Trollino Que por suerte, con él no tuvieron problemas Y salió perfecto a la primera su increíble diseño de Trolli joven Con su chaqueta cazadora Y esto me recuerda que también hay que rediseñar a Trolli Trolli tendría la misma altura No tendría corona, ¿vale? Todavía no tiene la corona Y podríamos a cambio ponerle el pelo un poquito más largo, caído O sea, más como de joven de estos que dejan el pelo un poquito Que llegan como hasta casi el hombro, en plan más caído Y podría ir vestido con una sudadera De esta que tiene cremallera por delante, semiabierta O podría llevar incluso una chaqueta Pantalones largos y un poquito rotos La chaqueta me refiere a la chaqueta de cuero, ¿vale? Una chaqueta de estas negras así un poco de motociclista Podría llevar eso, pantalones también largos, un poquito rotos Y... Y zapatos por cualquier cosa, da igual Luego por cambiar un poco, por remarcar que... Que es otro diseño, ¿no? O sea, es un Trolli del pasado y va vestido de forma distinta En este episodio también llegamos a saber que Trolli al principio no tenía corona Sino que Mike lo tenía mucho antes Pero... Aquí Trolli dice algo muy curioso ¿Cómo está el mundo? Explota un laboratorio, el rey está desaparecido El rey está desaparecido ¿Será que habrá pasado algo con Mike y el rey? Ya que Mike traía una corona como pudimos ver en este episodio Por otro lado, nos queda claro que Mike y Aquela son un experimento de laboratorio Y por eso llevan su nombre al principio como Mika 3 y Ake 1 4 Y a escapar del laboratorio transforman el número del experimento en nombres reales Por último, durante el episodio se hacen varias referencias sobre una posible enfermedad de Roberta ¿Puede estar relacionado con su muerte? Y por cierto, Mike Cachorro no tiene capa Así que, ¿de dónde saca la capa cuando es Mike adulto? Espero que te haya gustado el audio del día de hoy Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena